Que me dejéis ya en paz, joder, dejadme en paz No quiere saber nada de nosotros ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Como si no nos conocieras ya ¡Hombre, llevamos toda la vida con él! ¡Como para no conocernos! ¡Que me dejéis en paz, joder! ¡Que os vayáis ya! ¡Regresad al pozo de perversa perversión del Cabenís! ¡Jajajaja! ¡Creo que ha perdido la cabeza el pobre muchacho! ¡Jajaja! ¡Pero cómo os lo tengo que decir ya! ¡Es yo! ¡Es yo o vosotros! ¡No hay más! ¡Es que ya no hay más! ¡Jajajaja! ¡Uuuu! ¡Nos está amenazando! ¡Jajajaja! A ver, si sabes que no puedes vencernos, ¿para qué luchas contra nosotros? ¡Somos tus emociones! ¡No puedes ganarnos! Es cierto, si es que no sé por qué intento huir de vosotras, es que no tiene ningún sentido en verdad ¡Claro, hombre! Nosotros no queremos hacerte ningún daño A veces nos ponemos un poco intensas, pero no es por hacerte mal ¡Jajajaja! No les hagas caso, lo estabas haciendo fenomenal ¿Eres tú, mente? ¡Dios! ¡La que faltaba! ¡Pues claro que soy yo! ¿No lo ves? Ven conmigo y juntos dominaremos la galaxia Digo, conseguiremos deshacernos de estas locas, estas pesadas de emociones ¿No ves si es que solo hay que observarlas? ¡Están bien majaretas! ¡Alvédate de ellas! ¡Lárgate de aquí y deshazte de una vez de estas pesadas emociones que no te aportan nada! ¡Lárgate ahora mismo! ¡Corre! ¡Huye! Y nos encontraremos en el otro lado y juntos seremos fríos No sé, no sé qué hacer No lo hagas, sabes que no es el camino Luchar contra nosotras o ignorarnos no es el camino ¡Y lo sabes! ¡Vamos, vete ya! ¡Corre! Es una oportunidad que no puedes desaprovechar ¡Vamos! No sé... ¡No! ¡No escuches a ese hijueputa malparío! ¡Goderrea! ¡No! 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 ¡Somos tus amigas! ¿Por qué huyes? ¡No! ¡No! ¡No!